¡Woo! Michael Morales Torres para Lucha Libre Online. ¡Ah! ¡Rick Flair! ¡Rick Flair todavía sigue trending! Esa aparición en AAA nos dejó a nosotros con el corazón acelerado. Ya vieron mi crítica al evento en general y específicamente del resultado de esa lucha estelar. Ahora, Rick Flair todavía después de dos días prácticamente sigue trending en las redes sociales al igual que Andrade. Pero vamos a hablar de Rick, vamos a hablar del mejor luchador de todos los tiempos, de The Nature Boy, del hombre con uno de los mejores promos en toda la historia. Además del famoso Diamonds Are Forever, y así es Rick Flair. Hace 72 años hace su debut para Lucha Libre AAA. Y mil preguntas vinieron de nuestra mente. Mil pensamientos, mil dudas. ¿Dónde llega Rick Flair? ¿Cómo llega Rick Flair? ¿Por qué llega Rick Flair si acaba de dejar la libertad de WWE? ¿Es legal lo que hizo o no es legal? Porque Kemi Omega en una entrevista con los compañeros de Más Lucha dice como que ¡Ah! Yo estoy seguro que él violó varias leyes o varias reglas para poder llegar aquí esta noche. Ok. Vamos paso a paso. Lo primero. La cláusula de no competencia de Rick Flair de 90 días no existe. Los luchadores ahora mismo con la empresa WWE, algunos de ellos tienen la alternativa o el talento tienen la alternativa de saltarse la cláusula de la competencia de 90 días. Si es de mi roster o 30 días de NXT, siempre y cuando lo abren con recursos humanos y con talent relations, y si el departamento legal está de acuerdo, se le da la approval. Eso lo que causaría es que obviamente no cobres el dinero que vas a cobrar en esos 90 días, porque cuando tú te vas de WWE y tienes esa cláusula de no competencia de 90 días, tú estás cobrando en ese periodo de 90 días lo que cobraba regularmente. Por ejemplo, si cobraba 1.2 millones de dólares al año, que son 100 mil dólares al mes, y son tres meses fuera, pues estarías cobrando 300 mil dólares. Por eso es que salía tan caro mantener muchos de los talentos en sus cláusulas de la competencia. Y las de NXT se redujeron, pero bueno, ese no es el punto. Rick Flair no tiene cláusula de no competencia con WWE y puede hacer lo que le dé la maldita gana. Si Rick Flair quiere ir a AEW, Rick Flair va a AEW. Si Rick Flair quiere ir a AAA y aparecer en Triplemania 29 en la esquina de su yerno, va a hacerlo. Si Rick Flair quiere irse a su empresa favorita en Panamá o en Ecuador o en Chile, puede hacerlo. Todo lo que él quiera, Rick Flair puede hacerlo, porque no tiene cláusula de no competencia. Él renunció a ella, no la tiene, punto. Así que su aparición en AAA fue completamente legal. Habiendo dicho eso, ¿cuánto cobró Rick Flair por estar en AAA? Podemos confirmar que Rick Flair cobra 15 mil dólares por una hora de firma de autógrafos. 15 mil dólares por hora de firma de autógrafos. Por las apariciones televisivas, presta más. Presta mucho más dinero. Así que ustedes sumen y resten. Y hagan la matemática en sus mentes. Pero Wrestling Inc. nos brinda una información bastante interesante. Y es que Rick Flair quería estar en la esquina de su yerno. Rick Flair quería llegar a AAA, a AAA29, el evento más grande en México, para estar con su yerno, para celebrar lo que se esperaba su triunfo. Ya lo hablamos en otro video. Y estar también con su hija, que también lo hablamos en otro video, que estuvo backstage allí. Y aquí el detalle es el siguiente. Rick Flair no cobró. Rick Flair no cobró ni un dólar. Según lo que dice Wrestling Inc., Rick Flair no cobró dinero por su aparición. Rick Flair no cobró, según lo que dice Wrestling Inc., el travel expense. Rick Flair seleccionó un jet privado de su propio bolsillo, de su propio presupuesto, y llegó a la arena Ciudad de México. A su estilo. Triple A no tuvo que pagarle, según reporta Wrestling Inc. Así que no hay cláusula de 90 días. Rick Flair puede luchar con quien le dé la gana o va a hacer lo que le dé la gana. Y lo más interesante, Rick Flair no cobró en Triple Manía 29 dinero. No pidió nada para estar allí a parecer. Y encima de eso, Rick Flair voló de su dinero allí. Bastante interesante. Déjenme saber qué les parece esta información. ¿Creen que verdaderamente Rick Flair no haya cobrado dinero por estar allí? Déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Sin más que decir, Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.